Yo te quiero tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Así duro en mi amor Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré cumplir mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Y con las que me puedas entre vos Quiero que te voy tanto a ti Hay tantas escalas Y con las que me puedas entre vos No sé si hay que entrar a nada Yo te voy a hablar de todo No sé ni a mi modo, no sé ni a mi modo No sé ni a mi modo, no sé ni a mi modo, no sé ni a mi modo O sea ni a mi modo, no sé ni a mi modo, no sé ni a mi modo, no sé si hay que entrar a nadie No quiero nadar, voy a hablar de todo Buscaría mi corazón por el timón Ya sé que los daños quieren enamorar No me dejaré de preguntar No quiero nadar, voy a hablar de todo Tú enseñas donde fue todo Buscaría mi corazón por el timón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!